Las personas encargadas de comunicaciones y relaciones públicas en las empresas tienen unos retos enormes. Entre más grandes son los equipos, entre más países tienen responsabilidades, el reto de saber si lo que yo estoy haciendo en comunicaciones funciona o no es mayor. Nuestro trabajo, lo que nos encontramos es que estos directores de comunicaciones o estas áreas de marketing, muchas veces no sabían cómo lograr medir o cómo lograr demostrar cómo el trabajo que ellos estaban haciendo estaba aportando a esa visión global que tiene la empresa. No solo en Latinoamérica, todo el mundo hizo carrera, una medición que todavía se utiliza mucho y es el llamado equivalente publicitario. Básicamente las empresas medían su gestión en comunicaciones en función del número de notas que aparecían en los medios de comunicación y lo que hacía era ponerle un valor para lograr medir su gestión en comunicaciones. Y estos son unos indicadores pues que no tienen ningún fundamento académico ni ninguna lógica para poder medir en realidad la calidad de la información. En un mundo ideal, nosotros nos imaginamos a los líderes de las industrias con el ejemplo demostrándole a todos los demás que midiendo se pueden conectar mejor con sus audiencias. UO surge para ayudar a los equipos de comunicaciones de las empresas y de las identidades públicas a tener unas herramientas que les permitan visibilizar su trabajo y unos indicadores muy concretos, unas métricas en torno a las relaciones públicas que les permitan entender si sus estrategias de comunicación están funcionando. Las grandes empresas, las mejores, tienen en sus equipos personas que saben que algo falta, que saben que lo que están haciendo hay algo que se debe hacer diferente. Cuando nos sentamos con ellos y les hablamos de medición, siempre dicen, uy, esto es, unos indicadores, un acompañamiento, un sistema de rendición de cuentas. Al final lo que hacemos en todo este proceso es aportarle claridad, tanto el equipo de comunicaciones como estas organizaciones, para que no se adivine en las comunicaciones, sino que se tenga información muy cierta de qué está ocurriendo con ellos. Búho, sin mayúscula, sin tilde, sencilla, es una marca colombiana que hace honor a su nombre porque tiene eso, tiene una visión de 360 grados, tiene los ojos siempre muy abiertos para estar pendientes de sus clientes, tiene una visión periférica y nocturna, sabiduría e inteligencia en las cabezas del equipo que ustedes ven atrás. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!